Venga, bailen todos caballeros Venga, bailen todos caballeros Este ritmo sabroso Lo canto con mucha dulzura Es de Cuba lo mejor No es mambo, no es conga, no es rumba Es una guaracha para gozar No es mambo, no es conga, no es rumba Es una guaracha para gozar Ay, pero mira mi guaracha Que sabrosa está, tú sabes Óyela, gózala Ay, pero óyela Baila y goza mi guaracha Óyela, gózala Ay, pero óyela, báilala, mírala Óyela, oye mi guaracha Óyela, gózala Ay, caballero, esa guaracha Que sabrosa está, tú sabes Óyela, gózala Ay, pero óyela, gózala y baila, mí guaracha Óyela, gózala Óyela, gózala Óyela, gózala Ay, pero óyela, gózala Ay, pero óyela, gózala Ay, caballero, mi guaracha Que sabrosa está, tú sabes Óyela, gózala Óyela, gózala Óyela, gózala Óyela, gózala